Los organismos fotosintéticos capturan unas 6 veces más energía de la que la humanidad genera cada año. Entre plantas, algas y cianobacterias consumen más de un millón de teravatios hora mediante la fotosíntesis. En este proceso se utiliza la energía transportada por la luz del sol para romper moléculas de agua, liberando oxígeno molecular, pero también electrones y protones, que participarán en las reacciones que fijarán el dióxido de carbono atmosférico en carbohidratos que el organismo en cuestión podrá usar como fuente de energía en otros procesos celulares. La fotosíntesis tiene lugar gracias a la clorofila, que es de hecho la que da a las hojas de las plantas su color verde. Las dos moléculas principales que conforman la clorofila absorben principalmente la luz roja y la luz azul provenientes del sol, pero no absorben apenas luz entre medias. La clorofila fue aislada y nombrada a principios del siglo XIX por Cavendt y Pelletier, pero fue Richard Wilstetta, el químico alemán fallecido el 3 de agosto de 1942, quien descubrió su fórmula empírica e hizo los primeros estudios sobre su estructura.